Si tus manos no me acaricias, se nos sería feliz Si tu boca no besara la mía, podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda la ilusión Sin tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Sin tus ojos no me iluminas en más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor Constante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que a unos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi vida tú, mi sueños tú, mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor Àsanta nueve Tu amor constante solamente tú Àsanta nueve Àsanta nueve ¡Gracias!